El Frente Sindical y Social ha convocado a esta concentración en la Plaza Central de Río Cuarto para rechazar una política que nos perjudica en todos los sentidos si no vemos ningún aire de beneficio ni para los trabajadores, ni para los jubilados, ni para los que menos tienen. Solamente exenciones impositivas para los empresarios. La concentración que hubo en Buenos Aires hoy ha sido significativa desde la cuestión de los números, la participación. ¿Qué análisis o qué visión política tiene usted respecto de lo que sucedía allá hoy? Me parece que fue positivo, altamente positivo. Creo que se demostró y lo mismo vamos a demostrar acá que la concentración y la movilización no es en defensa de Moyano, eso no tiene nada que ver. Nos movilizamos porque estamos hartos de una política que nos está perjudicando por la cantidad de despidos, despidos en la actividad privada, despidos en la actividad pública. Por lo tanto, gente que queda en la calle sin posibilidad de reinsertarse laboralmente, una reforma de la ley previsional que perjudica claramente. Por eso estamos marchando, nada más. Y porque tampoco queremos la represión que se viene manifestando, los muertos que ha cargado este gobierno ya. Y realmente nos parece que la gente tiene que manifestarse. Y bueno, acá están juntándonos para eso. Gracias. Gracias. Gracias.